Ahí se habla de unos sobornos que se han dado, o del famoso tilín-tilín. Yo quiero quedar bien claro que en esta comisión está Carlos Zelaya, hermano del coordinador del partido Manuel Zelaya Rosales, está el compañero Rafael Sarmiento, está el compañero Grimaldi, está el compañero Ronald y está este compañero de ustedes, Edgardo Castro. Si alguien tiene pruebas de que alguien de nosotros pudo haber agarrado lo que se conoce como el tilín-tilín, ahí está claro, la denuncia errónea es seria. Él dice que tiene la fuente necesaria y las pruebas necesarias. Ahí está lo que es el Ministerio Público y está también el Consejo Nacional Anticorrupción. No hay problema. Nosotros estamos obligados a asistir donde se nos invita un caso de que se haga la denuncia ante los organismos, no en un Twitter, no en un audio, no en un video, no en un medio, sino ante la Fiscalía, el Ministerio Público y ante el Consejo Nacional Anticorrupción. No hay problema. Llegó el momento que se hable de muchos casos en el Congreso de la República y no específicamente este caso en lo particular. Nosotros estamos dispuestos a comparecer donde se nos llame y a mantener nuestra posición que por lo menos ningún miembro de la Comisión de Energía Libre tocó dinero en esa aprobación de ese contrato.